hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un cobra 29 ltd chrome este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el aventurero y va a andar haciendo ruido por valle de bravo este equipo bien quería hacer la presentación con la iluminación aquí de el estudio apagada ahora vamos a encender para enseñarles cuáles son las modificaciones con las que cuenta este equipo bien estas son las modificaciones que le hicimos a este cobra 29 como pueden ver tenemos las perillas con punta de brillante en color azul estas perillas también está incluida aquí en el volumen de la música de fondo de la caja de llamadores tenemos iluminación led color azul detrás de cada una de las perillas esto para igualar el color que tenemos en el medidor y en el selector de canales de igual manera tenemos iluminación led en la parte de abajo en la caja de llamadores vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este cobra 29 ltd chrome este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 y este es el sexto y último llamador de entrada ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este cobra 29 esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 3 también tenemos el modo ruleta y podemos cambiar el efecto de la barra de led ahí tenemos un efecto y este es el otro efecto en un lateral tenemos el amplificador que como podemos ver también lo tenemos personalizado aquí lo tenemos con su tapadera cromada en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación led en color roja aquí podemos ver el contraste de iluminación en el cual vamos a encontrar en el radio iluminación completamente azul hasta detrás de cada una de las perillas y en el amplificador podemos ver como se inunda en color rojo bastante 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 atractivo bueno pues este es el equipo de nuestro compa 10 28 el aventurero si es que te gustó no olvides darle like comentar y compartir si quieres que nosotros arreglemos algunos de tus radios puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 estamos ubicados en san diego california yo soy el junior y nos vemos la próxima man boche yo yo